Entre las faldas del volcán de Santa Ana, se encuentra una finca que se caracteriza por las cosechas de jocote de corona que crecen en abundancia. Para cortar el delicioso fruto, los encargados deben comenzar la jornada a tempranas horas de la mañana y deben subirse a los árboles para poder alcanzar los jocotes que se cuentan por miles en el lugar. Luego, con una vara hecha de madera, los toman uno por uno y los colocan en una bolsa hecha de pita colgada en sus hombros. El mes de septiembre y octubre de cada año se caracteriza por ser una época rica en jocote de corona, deliciosa fruta de sabor dulce, la cual se usa para diferentes platillos o refrescos. Los jocotes que son cortados por los empleados son los jocotes de chapa, que significa que empiezan a madurar y es cuestión de días para que estén listos y puedan ser comercializados. Son aproximadamente 2.000 jocotes los que se cortan durante un día completo y son vendidos en Sonsonate, Lourdes y Sitio del Niño. Con imágenes e información de Dennis Argueta, este es un informe para la prensagrafica.com.